Atención porque los polos estamos en Together, juntos, y es un juego de Roblox en el que tenemos que cooperar para pasarnos los niveles. Si uno lo hace mal, todos tienen que empezar, así que hay que colaborar. Mamá, tú al principio. Yo soy el rojo. Ay, no, pero mamá. Yo soy el de color rojo. Maribel, el de color azul. Vale, vamos a ver, subo yo a Maribel. Vale, Caneluski, te toca. Un poco más adelante, un poco más adelante, Truski, Trus. Vale, sube, sube, salta. Vale, os toca poneros abajo a vosotros. Vale, Truski, Trus, un poco más adelante, Caneluski, sube Maribel, eso es, venga. Maribel, no me mate. Maribel, por favor, por favor. Vale, vamos para allá. Atención que voy, voy para allá. Salta. ¡Vamos! Quietos, quietos, quietos. Quietos. Ahora tenéis que pasar. Bien. Lo hemos conseguido. Lo hemos conseguido. ¿Qué pasó? ¡Vamos! Este era el nivel 1, vamos. Vamos al siguiente. Maribel soy yo. A ver cómo es esto. Tú eres el loser. Sí, que nos hemos atados, ¿eh? ¡Tiro! No, 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 que me tiras. Salta, salta, Caneluski. Pero, tíos, que solo puede estar colgado uno. Pues yo, pues yo, yo. No, yo, yo. No está mamá. Eh, Truski, Trus, no te puedes quedar atrás. La última, que soy yo, me quedo colgada. No. Va, tirar para adelante. Pues yo soy el último. Que no puedes. Vamos. No. Pero venga. Va. Subid. Venga. Me vais a tirar, ¿eh? Yo ya estoy. Vale, vamos. Caneluzqui, dale. Pasa. Va. Ya, ya. Va. No. Oye, es que no se aclaran con el orden. Va. Espera, soy yo. Va, tira, Maribel. Venga, yo ya soy yo. Soy el último yo. Quietos, que voy a saltar. Salta, Maribel. Salta. Salta. Salta, Maribel. Vale, trusqui, trus. ¿Quién es, mamá? Vale. Tirar para adelante. Caneluzqui y yo me descuelgo, ¿eh? Vale, venga. Tirar para adelante. Tengo que pulsar. Vale, ya está. Tirar, tirar, tirar para adelante. Tirar para adelante, que si no, yo no llego. Vale, hemos llegado. Vamos. Bueno, el juego puede ser muy divertido. Necesitamos un like, pero ya. ¿En tres segundos? Tres. 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 Uno. Ahí está. Va, papá. Ya lo he conseguido. Oye, tú solo, ¿eh? Me has matado. A ver, a ver, a ver. Se supone que tú me empujó. Cuidado que... ¿Pero qué hago? Intento poner esto. Me va abajo. Es que me estás empujando. Pero si eres tú. Vale. ¿Quién empuja la barra? A ver. Vale, Caneluzqui. ¿No puedes? Soy más cala. Uy, 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 uy. ¿Qué ha pasado? Vale, ya, ya podemos. Cuidado, chico. Vale, cuidado, 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 ahí. ¡Ah! Es que soy tan... Ahí hay lava, ¿eh? Como soy tan... Ahí lava, ahí lava. Lo he hecho yo. Ahí lava. Lo ha hecho, ¿eh? Lo ha hecho Dani. Bueno. Por chiripa. No está mal. Venga, vamos allá. Mucho como todos lo harían. Va, pringaos, tirar. Uy, 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 para, 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 para. Oye, no os precipitéis que si no... Empezamos todos. Tío. Creo que tenéis que llegar al verde lo más rápido posible, ¿eh? Esperad, esperad. El primero tiene que darse prisa, Maribel. Eres tú. ¡Ah! Rápido. Pero parados en el verde. Vale, vale. Que no sé lo que hay que hacer. Caneluzqui, no te enteras, tío. Va. Es que no hay... Trusquitrus, tú, al verde, al verde, para. Primero tiene que pasar completo uno. Esto no lo vamos a pasar, esto, ¿eh? A ver, que vamos para allá, ¿eh? Para, tú quédate ahí quieto. Una cosa, vosotros... Vale, ahora sí. Maribel, ¿te haces saltando todo el rato? Es que no lo sé. No sé qué me pasa. No paro de saltar. Vale, ya estamos aquí todos. Trusquitrus, ahora tienes que pasar tú, ¿eh? Claro, yo no. En cuanto se ponga. ¡Curre! Ya llegas tarde. A la siguiente. ¡Rápido! ¡Ah! ¡Ah! Bien. Maribel, tú y yo a la vez ahora. Cuando salgan, tú avanzas hasta Caneluski y yo avanzo hasta Trusquitrus. ¿Vale? Venga, ¿qué haces? A ver, al siguiente, ¿eh? Ahora, ¿eh? ¡Ya! ¡Vamos a morir! Vale, vale, lo tenemos, lo tenemos. ¡No te muevas! ¿Qué hacéis? ¿Qué haces eso? Vamos allá. Trusquitrus. Allá va, Trusquitrus. Llegas tarde. No, no, bien, bien, bien. Bien, bien. Vale, ahora tenéis que avanzar al siguiente. ¡Corre! Vale, ahora voy yo para allá. Vale. He llegado. Ahora tú, Trusquitrus. Cuando puedas, cuando puedas, ¿eh? ¡Vamos! ¡Uy, madre mía! ¿Pero quién se ha matado? Siento... Es más difícil de lo que parece esto, ¿eh? Atención porque Maribel va a intentar subir encima de mí. Vale, lo tenemos. Correctos, quietos. Ahora Caneluski tira para adelante. Cuando veas, cuando tú veas. Tarde, tío. Pero, pero, ¿por qué empezáis tan tarde, tío? Vale. Ahora mamá tendría que... Trusquitrus. Vale. Bien. Hazme sitio. ¡Vamos! Vale, Trusquitrus, tira para adelante. Voy yo, ¿eh? Me da miedo. Me da miedo soltar, ¿eh? ¡Fua! Vale. Me da miedo. Vale, ahora cabéis vosotros, ¿eh? Vale. Muy bien. Tira para adelante un poco. Maribel, tu turno. Tómate tu tiempo. Vale. Bien, bien. Caneluski, es tu turno. Vale, muy bien. Correcto. ¡Uy! Hermano, no pases, no pases. Vale, vale. Bien, bien. Está bien, está bien. ¡He pasado! Vale, cuidado, cuidado. ¡Para mamá! Mamá, ¿qué estás? Maribel. Tómate tu tiempo. Vale. Vale, ya pasa. Vale, vamos. Trusquitrus, te toca. Me toca. A ver, espera que ensayé el salto. Bien, vale. Voy para allá, ¿eh? Vamos. ¡Vamos! ¡Ostras, lo que nos ha costado este, chaval! Buena atención, porque aquí no podemos dejar que la cuerda se tense mucho, ¿vale? Así que... Pero hay que saltar juntos, porque la rueda no para de girar. Venga, dale. Alguno se va a quedar chafado ahí entre las piedras, ya verás. ¡Venga! Vamos, Maribel. Uno, dos y tres. Vale, vale, vamos. ¡Vamos, papá! Vale, vale. Pero... Pero... Trusquitrus, ¿qué haces? ¿Qué hacéis? ¡Papá! ¡Qué haces por liberarnos! Vale. No ha sido tan difícil. No ha sido tan difícil. Yo primero... Yo primero... ¡Eh, para, Eva! Un momento, un momento. ¡Para, chiquita! En el hueco, en el hueco, para que la lava no te... Voy yo primero. Vale, va, venga. Yo voy a poner... Oye, ¿en el hueco caben dos? No caben dos, ¿no? No, bueno. ¿Qué haces? Yo qué sé, yo voy a... ¡Papá! Vale. ¡No! ¡Maribel, tía! Es que, Maribel, no te enteras. ¡Papá! ¡Papá! Me he ido al hueco. Sois un poco paquetes, ¿eh? Vale, parad, parad. Sois unos paquetes. ¡Papá! ¡Dale! ¡Eh, no te alejes tanto! Vale, ya, 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 ya. Tiene que dejar cuatro muertos. Madre mía, chaval. Vale, trus, trus. Tira para adelante, rápido. Si te cuelas en alguno, te quedas ahí ya. Vale, ya está. Me toca. Espero no meter la pata. Maribel, acércate. Voy para allá. La tapa se me... ¡Oye! ¡Eh! No dijiste que el mí te cuelabas en un sitio. Vale, quietos, quietos, quietos. Bien, 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 bien. Ahora voy yo. Me he aplastado mi mamá. Vale, Caneluski, tira para adelante. Pero métete ya. Vale, bien, bien. Vamos bien, vamos bien. Oye, ¿por qué no va a avanzar Maribeluski? Podrías avanzar todo hasta allá, ¿eh? ¡Va, los tres, va! ¡Ay, la leche! No, 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 quietos, quietos, quietos. Vale, vale. ¡Oh, lo hemos hecho bien! Bien, bien, bien. Vamos a toda leche para adelante todos, va. ¡Vamos ordenados! ¡Corred, corred! Vale, ya, ya, métenos, métenos. ¡Métenos! Maribel, te estás quedando. Esperad que venga Maribel. Acércate, Maribel. Avanza, avanza. Tú solo, tú solo. Avanza. Pero tía, caguetona. Avanza más. No, no, no. Que no me da tiempo. Va, todos para adelante, ¿eh? ¡Ya! Me quedo aquí, me quedo aquí. ¡Pero parad ya! ¡P parad ya! ¡Evan, pinto! ¡Tros, qué trus, tío! Es la fastidia. Has metido la pata, chaval. Maribel, Maribel, paquete. Oye... ¡Corred, corred! Salve, señor. Si no, a los ordenados no vale parar. ¿Cómo que no? Ahora voy yo. Hay que correr todo lo que se pueda. Va, rápido. ¡No! ¡Salve, señor! ¡Pero qué haces! Bueno, después de muchas pruebas, vamos a ver si nos sale, ¿eh? Venga. Vamos en orden, ¿eh? Respetando el orden, ¿eh? Vale. Yo me metería ya, ¿eh? Uy, madre mía. No apuréis tanto, tíos. Vamos, vamos. Yo me meto aquí, ya va. Vale. Vale, ahora yo. Ahora avanzamos todos dos para adelante. Vale, Eva y yo. Vale, va. Tirar. Dos para adelante o tres. Ya está, ya. ¿Pero qué? ¿Dónde vas? Pues hasta el espacio que pueda. Maribel, tú y yo. Vamos para adelante. Maribel y yo. Maribel y yo. Vamos, vamos. He dicho Maribel y yo, Trujitruz. Era para poder verlo. Vale. Vamos, vamos. Yo me quedo aquí. Maribel avanza un poco. Vale, muy bien. Uy, madre mía, chaval. Ahora tenemos que avanzar Maribel y yo. Bastante, ¿eh? Solo hay dos, eso. Quedaros quietos. Vale, vamos. Vale, ya. Pero me... Uy, madre mía, Maribel. Digo, esta no se mete. Vale, ahora avanzan Trujitruz y Caneluzki. Venga, tira para adelante. Vamos, vamos, vamos. Ya, ya. Meteros, meteros. Meteros ya, meteros ya. Uy, madre mía. Maribel, date aire. Vale, ya. No hace falta salir. Vale, Maribel, métete. Vamos. Ahora sí que vamos. Parecemos sincronizados como un reloj. Caneluzki y Trujitruz. Tira para adelante. Vale. Ya, ya has llegado, ya has llegado. Ya llegas. Bien. Vale, Maribel y yo. Creo que llegamos del tirón, Maribel. No falléis. Creo que llegamos del tirón. Va. No hace falta que... ¡Vétete, Maribel! Uy, madre mía, chaval. No me has dicho que llegáramos del tirón. Sí, pero luego tenía dudas. Vale, vamos para allá. Siguiente. Esto es como un obi. Fácil. Chicos. Ey, 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 ey. Así de seguida, que esto es súper fácil. Vale, venga, va. Vale. Cuando diga tres, saltamos todos a la... Vale. Cuando digas tres... Vale, Maribel. Saltamos una cara a una. Uno solo, ¿vale? Vale. Preparaos, eh. Eh, preparaos. Uno, dos y tres. Trujitruz, ¿tú qué? ¿Pero qué haces? Pam, pam, pam. Papá, ahora dos seguidos. Pam. Pero si está aquí ya, tío. Ya ha tenido. Con lo fácil que es. Ya, pero mamá. Trujitruz, estaré quieto. Pam, pam. Yo ya. Vamos, venga. Esperarme. Que vais a morir. ¿Pero qué haces? No empujes. Vale, dale. Si me has empujado. Maribel, no metas la pata, por favor. Es muy fácil, mamá. Vale, Maribel, tú puedes. ¡Vamos! ¡No! ¡Pero Maribel! ¡Tío! ¡Mamá, no hagas esto! ¡Mamá, mamá! He hecho todo lo que he podido. Menos mal que nos vamos atados con cuerdas. Si no, moríamos todos por culpa de Maribel, tío. Vale, venga, vamos para allá. ¡Déjame de caerte! En el último salto, tío. Es que de verdad. Venga, vamos. Vale, vamos. Venga. Vamos. Maribel, bien. Vale, Canelusky, dale. Llegas al final, vale. Trujitruz, venga, vamos. ¡Espera! Venga, va. Muy bien. Vale. Vale. Maribel, por favor. Por favor, Maribel. Dale. Vale. Haciendo todos fuerza. Me ha faltado poco para caerme. ¡Tira para adelante! Tira para que tú eres capaz de ir para atrás y tirarnos. Madre mía, chaval. Lo siento, chicos. Bueno, estamos en el... No sé qué nivel es este. Este es el último nivel, creo, ¿no? Yo no sé. Vamos, va. ¿Pero qué me hacéis? Una casa. ¿Qué hay que hacer aquí? Ah, la voy a... Ah, vale, 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 vale. ¡Ey! Pero yo primero. ¿Qué ha pasado? No sé, es que no sé lo que hay... Esperad, esperad, esperad. Vale, creo que tenemos que entrar todos aquí. Entrad. Pero esperad, esperad. Vale. Vale, Maribel. No toques lo de la lava. Tío, Evan. Ah, que eso es lava. Sí. Ah, vale, eso es lava. Cuidado, pues. Vale. Mamá. ¿Dónde está la lava? Yo no veo nada. Ah, vale. Los dos escaloncitos. No los empujes. Vale, vale. Vale, ahora yo avanzo uno. Vale, avanza uno. No, avanzo los dos. ¿Para qué? ¿Y ahora qué? Vale, ¿y ahora qué pasa? Vale, para, para. Quédate ahí. Ahí hay lava también, ¿eh? ¿Yo dónde estoy? Aquí. Vale. Ah, pero... Solo tienes que saltar. Pero ¿por qué no? ¡Eh! ¿Qué pasa? ¿Pero qué pasa? Salta cuando yo salte, Evan. Tres. Ahora. Vale, vale, vale. Dos. Uno. ¡Ah! ¡Ostras! Eh... ¿Has subido ahí arriba? Eh... No, no, pero es que creo que hay que bajar, ¿eh? A lo mejor unos pueden ir por arriba y otros por abajo. Ah, pues yo me pido por arriba. ¿Por qué? ¡Ah, no! No, no. ¿Qué ha pasado? Evan ha pisado la lava. Bien, Evan. Solo nos queda un saltito de nada, ¿eh? Por favor, ¿eh? Kaneluski. Eso, Kaneluski. Cuando puedas. Vale. Maribel. O sea, Trujitrus. Bien. Maribel. Tú puedes, Maribel. Te puedes acercar un poco más incluso. Madre mía, por favor. Voy para allá. Madre del amor hermoso. Espera. Cuidado, cuidado, que falta uno. Falta uno. Falta uno. Quietos. No. Quietos. Vale. Va, va, va. Voy. Vale. Trujitrus. Vale, Maribel. Y mamá. ¡Mamá! Maribel. ¡Mamá! Mamá, por favor. ¡Maribel! ¡Hace mía, chaval! Lo que nos ha costado. Lo que nos... La tensión que nos ha costado. Entra, entra. ¿Cuántos niveles hay, chaval? Uno, nueve. Creo que hay diez, entonces, ¿no? Bien. Empezamos bien. Vale, vale. Ah, ya entiendo eso. Parar, parar. ¿Qué? Tenéis que pasar para delante vosotros, tíos. Me subo a un trujitrus. ¡Eh, no! ¿Pero qué? Quietos. Vale, va para allá, ¿eh? Vale, Maribel. Prepárate, que vas tú. Sube encima de mí y así es más fácil, Maribel. Venga. Salta desde encima de mí. Muy bien. Vale, vamos. Maribel, súbete encima de mí otra vez. La técnica de subir... Y tú, trujitrus, encima de Kaneluski. Venga, salta, trujitrus. Bien, salta, Maribel. Vale, voy. Venga, vamos para allá. No, quieta, quieta ahí. Vale, quieta ahí, quieta ahí, Maribel. Quieta ahí. Súbete encima de mí, Maribel. Súbete encima. Eso es. Yo te acerco, yo te acerco. Da un pasito para adelante. Vale, desde ahí puedes saltar ya, ¿eh? Salta. Bien. Vale, voy para allá, ¿eh? Voy para allá. ¿Cómo que no? Vale, ya estamos, ¿no? Eh, que hemos llegado. Dios, no era tan difícil. Madre mía, chaval. Es que vamos tan... Tiene que ponerse uno aquí a dar órdenes porque es que si no... Pero que los estoy dando yo y no me estáis haciendo caso. Porque es que fracasamos con tus órdenes. Capitán soy yo. No. Atención porque en este nivel hay una cosa nueva que son las cosas amarillas. ¿Esas qué son? Son buenas. ¿Esto es bueno? Es cosa de oro. Ah, vale. No, yo quiero pillarlo. Una especie de monedas o algo así. Yo no quiero pillar, pero yo de arriba. Bueno, pues sube, sube arriba, va. Te espero. Maribel, cuidado, por favor. Por favor, Maribel. Maribel, vamos. Bien, Maribel. Empieza la temporada del tordo. El tordo que huela para abajo solo. Venga, vamos. Vale, vale, vale. ¡No! ¡No! Perdón. ¿Quién ha caído? Culpa mía, culpa mía. Estas monedas son de mi propiedad. Culpa mía, va. Venga, Maribel, tú puedes. Ahí, me he quedado enano. Voy, voy. Vale, Maribel, tú puedes. No, Maribel. ¿Qué ha sido ese ruido? Que hemos llegado. Es que teníamos que coger todas las cosas amarillas para completar el nivel. Ah, vale, vale, vale. Ah, muy bien, muy bien, muy bien. Venga. Bueno, atención porque este ya es el primer nivel del mundo 2. Y, obviamente, vamos a continuar para demostrar nuestra pericia. ¿Y quién es más paquete de todos? Pero eso será el próximo vídeo porque este... ¡Sacaba ya! ¡Adiós! ¡Vamos, paquetes! ¡Vosotros podéis! Ya está aquí el nuevo misterio de los Polo. El hotel de los vampiros. ¡Shh! Es un secreto. ¡Vamos, paquetes! ¡Vamos, paquetes! ¡Vamos, paquetes! ¡Vamos, paquetes!